El experto en maquillaje y asesoría de imagen explicará los CIS de belleza de cómo aplicar paso a paso el labial mate según la forma de los labios de una mujer en temporada cálida para que tenga larga duración durante el día. Lo primero que vamos a hacer es aplicar el labial. Posterior a eso es recomendable para nuestro clima como es caliente los tonos cálidos. Ahora después de que dejamos que el labial, después de aplicarlo, seque un poco, colocamos una servilleta que por ende todos tenemos en nuestra casa y colocamos polvo suelto con la ayuda de una brocha. En este caso, pues si no tenemos polvo suelto, los talcos nos pueden servir también. Después de aplicar los polvos sueltos, 30 segundos por máximo y retiramos nuestra servilleta. Y ya podemos ver que nuestros labios se ven unos más hidratados, dos no se ven labial cuarteado y tres tendrán una larga duración y así podrán el labial durarles completamente todo el día y no van a tener que estar retocando. Es importante que las mujeres que aplican maquillaje en su rostro, especialmente en sus labios, deben desmaquillar e hidratar diariamente esta zona del rostro para que su maquillaje luzca fresco y no ocurra envejecimiento prematuro en los labios. En la actualidad existen diversas líneas de labiales y brillos para los labios. Es importante tener precaución a la hora de comprar marcas desconocidas en el mercado de la belleza y la salud. Mujeres, procuren revisar antes de comprar.